hola hola buenos días buenos días ánimo 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 el salvador nos encontramos ubicados en el centro histórico donde está haciendo un sol guau precioso precioso sol un día precioso miren aquí estamos este celular una lo voy a ubicar esta es la peatonal aquel edificio rosado era antes el almacén de europa para que se ubique y esta es la tercera avenida norte me llama y me daba curiosidad ver edificios ter de ábrego ahí hay un super 7 y fíjense que les quiero mostrar un hotel y usted no va a decir que un hotel claro mira vamos a retroceder y retrocedemos eso que usted ve ahí ese es un hotel así que vamos a entrar al hotel ábrego para que usted conozca miren esta es la tercera avenida norte hasta el parque infantil es en la tercera avenida norte si usted va a ver centro de negocios pero aquí está un hotel aquí está una señorita seguridad muy amable hola qué tal buenos días este es el hotel ábrego podemos ver el hotel ábrego cuénteme cuál es su nombre verónica hay hombre allá en verónica extraño tus ojos recuerda esta canción mire el hotel ábrego no sabía que vio un hotel aquí miren qué bonita la decoración de chapita mi amigo chapita mi amigo es el canal de youtube y tiktok vamos vamos a entrar miren qué bonita la decoración hotel ábrego en el propio corazón del centro histórico mire qué bonito su tele está céntrico es una habitación vamos a mostrar la habitación 107 que es una habitación que tenemos que ocupar a miren piense mira algo importante que porque le veo esa llave guau mire la chávez que le dan sí son llave magnéticas me recuerda cuando fue a la pega mentira vamos a encender miren esta es la habitación miren ahí está el prospectivo baño que bonito vamos a encender aquí qué guapo ese modelo miren para que se bañe bien aquí cierra la puerta para que no lo vean mentira lo van a ver si es de vidrio tiene su televisor tiene cable esta es la habitación sencilla esta es una habitación sencilla una habitación y los precios los precios por el día o es que está esto cuesta 75 dólares por día porque y eso es de las 3 de la tarde o sea tienen hora de salir el check-in es a las 2 de la tarde y el check-out es a las 11 de la mañana miren qué bonito está su aire acondicionado y miren vamos a ver tal vez me encuentro mi doncella también qué bonita la vista el amanecer aquí esta es la sencilla 75 y me dijo que están en las redes sociales y pregunten por qué no otra vez díganle su nombre usted venda vamos a ir al segundo dice que le estaban mirando esta salita para reuniones miren las lámparas esta es una habitación doble esta es una habitación doble miren señores para que usted nos está bien mire las camas miren las camas que cómodas y son bien altas o sea que aquí se cae el niño si se va a volver tiene que cuidarlo oye y si alguien quiere una cama adicional se puede no camas adicionales 100 y si alguien trae un bebé tiene que dormir aquí dormir con ellos qué bueno miren su mesita le puedo abrir aquí para vamos a mostrar la vista y aprendí miren esta es la vista en la segunda planta como le digo todas las habitaciones tienen aire acondicionado qué bonito cuántos pisos son son tres pisos contando desde la habitación estamos acá en el tercer piso si esta es una habitación doble y esta recuesta 130 dólares mire está el baño miren si deja lucecita primero las lucecitas esta es la del wifi no mentira mentira es un sensor y ahí están los baños mire la queen para cuando se case para cuando cuando me case y porque me queda cerca el centro me voy a casar a catedral usted me vengo para acá caminando caminando me la traigo por acá y mire qué bonita la queen vamos a entrar despacito mire su mesita mire su cama mire una alfombra preciosa con el mueble vea usted aquí se sienta contarle las historias a su esposa y su esposa y con el teléfono ni caso le va a ser va pero usted está mira hija te acordás cuando me dábamos novios y ahí va a estar texteando para que se va haciendo una idea vea y aquí la mesita miren esta tiene vista también ahí está el hula hula así que cuando usted venga lula hula y el calvario acuérdese el edificio ábrego ahí está el hotel y aquí están las habitaciones y hoy ya aprendí esta es la luz y aprendí ya voy a llegar planteándole a mis hijos mira hay unos espejos que las apretas así y aquí está la refe y aquí para que se ponga la ropa miren qué preciosidad nombre no es para que sienta la gente para que lo vean ticto como que jajaja qué preciosidad y este es el tercer piso tercer piso y la habitación la 206 leí el la la king la queen me dijo el precio 85 por estadía por estadía entonces vamos a hacer una recapitulación una cámara 75 una habitación sencilla de una cama y la 2 es la queen ok haga números haga números usted véngase a disfrutar acuérdese que está en el centro histórico no sale queda la mano todo ahí en la esquina vimos que hay comida las 24 horas no se olvide suscribirse y compartir mi canal de youtube y tick tock chambita mi amigo y